Desde la tierra, quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra, me toman se más que el mar El arroyo de la sierra, me toman se más que el mar El arroyo de la sierra, me toman se más que el mar El arroyo de la sierra, me toman se más que el mar El arroyo de la sierra, me toman se más que el mar